Ahora te voy a enseñar cómo hacer el pespunte aquí que hace el relieve de la hoja, que nos hace parecer más real. Exactamente este, así se ve el relieve por delante y por detrás se ve como una pequeña trencita. Esta trencita también queda muy bonita, hecha del lado del derecho. Os voy a enseñar cómo se hace de las dos formas. Entonces vamos a hacerla así. Con la hoja hacia al revés, yo voy a utilizar un hilo contraste, como podéis ver, para que se vea el pespunte. Como estoy trabajando con una lana que tiene muchos tonos del marrón, yo voy a utilizar aquí esta parte que tiene el color beige. Entonces vamos a hacer así. Voy a dejar un poquito de lana aquí en mi mano, que es para hacer, para rematar los puntos. Voy a meter la hoja así, con el revés, hacia mí. Voy con la aguja de ganchillo número 4, que es el mismo número de aguja que he trabajado para hacer la hoja. Y voy a hacer así. En mi primero punto, metemos así. Aquí es la lana que va hasta nuestro ovilo, ¿vale? Así. Y este es el pequeñito para rematar. Entonces metemos nuestra aguja en nuestro primero punto, aquí. Y vamos a buscar el hilo que tenemos en nuestro dedo, aquí. Lo buscamos y traemos para el revés. Y tenemos aquí el primero, el primero... Tenemos aquí nuestro primero circulito, que es nuestra primera cadena, que vamos a hacer como si fuera un ganchillo sencillo. Ya lo tenemos, contamos dos puntos, uno, dos. Volvemos a meter nuestra aguja, vamos hacia adelante y vamos a buscar nuestra lana. Y la traemos para pasar por dentro. Ya tenemos dos, contamos dos puntos, uno, dos. Volvemos hacia adelante y vamos a buscar nuestra lana otra vez. Estamos haciendo cadenas sencillas de ganchillo, pero por encima de nuestro punto. No hace falta que a cada vez que metemos nuestra aguja, que miremos hacia adelante. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando exactamente en el centro de la trencita que tenemos aquí, el punto del otro lado va a quedar bien. Entonces yo voy a seguir haciendo hasta arriba sin mirar del otro lado. Lo único que tenemos que controlar es la tensión aquí de nuestro dedo, para que se quede ahí justito los puntitos. Entonces voy a seguir haciendo y vamos a ver cómo se queda. Mento mi aguja y voy buscando mi punto. Lo vamos a hacer flojito para que no se quede muy prieto y para que se quede el realce más bonito. Entonces voy a seguir tejiendo normalmente puntadas de ganchillo hasta llegar a la punta de nuestra hoja. Una vez que cogemos la tensión del hilo y lo controlamos del otro lado, nuestra puntada se queda, se queda perfecta, queda bien. No hace falta que miremos hacia el otro lado. Ya estoy casi terminando aquí. Sigo haciendo hasta la punta de mi hoja. Que he hecho el último y ahora aquí termino. Fijaros como se ha quedado la trencita aquí centrada con la trencita que hemos hecho del revés. Y aquí se queda nuestro pespunte en el medio de nuestra hoja. Queda perfectamente. Ahora voy a deshacer lo que he hecho. Solo hacer así. Y voy a hacer la trencita que he hecho en este lado, voy a hacer del lado del derecho. Voy a hacer lo mismo pero con la hoja hacia mí. Con la derecha, con el derecho para aquí. Entonces voy a meterlo así. Lo dejo aquí. Solo para que veáis cómo se queda con la trencita de este lado que también se queda muy bonito. Por si queréis utilizar la idea de esta forma. Entonces cojo mi hilo otra vez al revés. Tengo mi primera cadenita. Meto otra vez mi aguja. Voy aquí. Y voy sacando. Aquí igual ya es mejor que miremos hacia el revés. Porque aquí tenemos la trencita. Y aquí adelante no la tenemos. Para que controlemos que va siempre en el mismo sitio. Entonces metemos nuestra aguja y la vamos sacando. Vamos controlando que la estamos haciendo bien. Y seguimos tejiendo lo mismo. De verdad también me gusta mucho ver la trencita aquí por delante. Entonces voy a seguir intentando que mi punto salga bien. Salga dentro de lo del revés. Porque aún no estoy mirando. Aquí. Voy sacando. Y voy haciendo hasta arriba. Lo mismo pero con la hoja hacia nosotros. Sí. Y sigo hasta arriba. Creo que estoy haciendo bien. No estoy mirando pero... Aquí me ha soltado una. Aquí. A ver aquí. He pasado la aguja por dentro de la lana. Y sigo hasta arriba. Ahora el paso siguiente es bloquear lo que es los rincones de nuestra hoja para darle forma. Aquí tengo la que he hecho la trencita en el medio y aquí tengo la que tiene el pespunte adelante. Lo que vamos a hacer es colocar nuestra hoja o una plancha pequeña para mangas o colocarles una toalla o si queréis un cojín. La vamos a colocar así. Y vamos a estirar un poquito los rincones. Vamos a meterles un alfiler en cada rincón para darles forma. Los tiramos un poquito. Para que no se quede haciendo un rulito así. Y vamos metiendo los alfileres en cada rincón. Y vamos a hacer esto con todas nuestras hojas. Y de esta forma nuestra hoja se queda estiradita. De esta forma. Voy a meter una más aquí. Para estirar lo que es aquí donde termina la hoja. Así. Nuestra hoja se queda un poquito más ancha y más larga. Y ahora con nuestra plancha, con el vapor de la plancha, a unos 2 o 3 centímetros por encima, le echamos el vapor así. Para que se quede húmeda nuestra hoja. No lo toquemos, pero le echamos el vapor así. Le voy a hacer más un poquito. Tengo la plancha separada de mi hoja unos 2 o 3 centímetros. Y ahora la dejamos así por unas cuantas horas para que se seque. Y después el resultado va a ser lo que os había enseñado en las hojas. Se queda así la hoja toda estiradita. Ese es el resultado final de la hoja. Dependiendo de cómo vosotros las tiráis, ella así se queda el formato de la hoja. Yo las mías he dejado de un día hacia el otro. Como no me hacía falta, las he hecho así. Y después se han quedado así. Bueno, por hoy espero que os haya sido útil aprender a hacer esas hojitas de punto. Espero que os podáis utilizar en vuestras labores, en vuestros proyectos. Y si queréis compartir conmigo alguna labor que podréis hacer con estas hojas, me quedaría muy feliz de poder ver vuestra creatividad. Bueno, no sé qué temporadas tenéis vosotros por ahí. Y nosotros por aquí estamos en el otoño y tenemos aquí buenísimos colores de las hojas de otoño que os enseño. He cogido estas hojitas más para el video, pero me parecieron muy lindas. Esta personalmente me gusta muchísimo. Muy lindo. Me encantan estos colores. Bueno, os espero en un próximo video y gracias por estar ahí. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.